6, 7, tracción, y 1, 2, 3, 4, y tiro, 2, 3, 4, y me, 2, 3, 4, abajo, 2, 3, 4, y los dos, vos, 3, 4, y adelante, 2, 3, 4, y adelante, 2, 3, 4, y... ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Ya me mires, se está riendo. ¿Toma sol en el verano? No. ¿Usted sabe de tomar sol ahora en el verano, ahora que viene el solcito? No, no solemos estar mucho tiempo despiertos de día, pero tomamos, tomamos sol y ahí es donde está el problema. No, no, no puedo sentarme tranquilo, tomas sol, tengo que estar haciendo algo. No. ¿Por qué no? No, no sé, a veces cuando voy de viaje, lo así sí, pero acá no. La veo muy bronceada, me gusta su color de piel. Tomo sol, mucho. ¿Cómo lo logro? Arrugar. No, tomo sol en la terraza, sábado y domingo, hoy día en el río. ¿A dónde te tienes que ir? A trabajar. A trabajar, muy bien. Pará, 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 con estos pantalones. Sí, sí. ¿Cómo va a trabajar con...? En realidad soy bañero y entonces... Ah, mentira, no soy bañero, pero... ¿Qué preguntita? ¿Cómo va a mentir descaradamente así en la televisión? Bueno. ¿Tomás sol? No. ¿Por qué no? Por una cuestión que no tengo tiempo como para... ¿Esa es la pregunta? En el verano... ¿Pero mocoso insolente? El sol está todos los días. Está los días de sol pleno y está los días nublados. Entonces tenemos que utilizar el protector solar todos los días, ¿sí? Y que vamos a estar expuestos a la radiación solar. Es muy importante tener en cuenta también el tema de la capa de ozono que está deteriorando hacia año a año y que, bueno, hay que tomar medidas al respecto. ¿Pero cuando está el sol se cuida o no? ¿O va el sol así, sin protección? Ahí es donde me quemo y tengo que estar una semana escondido porque es un problema. ¿Sabe que está mal el sono? Está muy mal. Nunca usé... Nunca compré tan... ¿Qué está la mamá de este chico que nunca usó un protector solar? Vos. Yo te voy a regalar uno. Vamos, vamos, que yo le voy a regalar uno. Vamos, vamos. Obviamente. Sí. Protector. No estar a pleno mediodía. La mañana temprano, lo de vuelta y vuelta, cada media hora está mal también. El tema de la piel hay que tener en cuenta que es el órgano más extenso del organismo, sí, y que el daño solar es acumulativo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta ese concepto porque es un daño que vamos a cargar a lo largo de la vida. Sé que genera cáncer de piel, estar quemado. Tuve un problema, una quemadura tercera o por causa del sol. ¿Se pone protector? No. ¿Por qué no se pone protector? ¿Cómo es su nombre? Sí, seguro. ¿Cómo es su nombre? Gaby. Gaby, ¿pero por qué no se pone protector? No me pongo protector, me pongo acelerador. No. Sí. Peor todavía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Qué te quedan los dedos marcados? La forma es en forma homogénea en todo el cuerpo y utilizarlo 20 minutos antes de exponerse al sol. ¿Qué le decimos a las personas que en vez de protector usan un bronceador o un bronceador con un factor? Lo ideal es un protector solar con un factor mayor de 40 y algo bueno para tener en cuenta es que existen los protectores solares en distintas formas de presentación, ya sean cremas, emulsiones y en spray. Y ahora lo novedoso es que todas las grandes marcas tienen el toque seco, que es una presentación que no te deja grasoso. ¿De verano va a tomar sol? Sí, pero con los cuidados que se requieren obviamente. Digo que vos estabas un poquito bronceado igual. Estabas un poco bronceado. Sí, sí. Porque no me puse protector, justamente. ¿Te parece bien? No, no, no. No es muy saludable. No lo recomiendo para el espectador. Se tiene que poner protector solar sobre todo. ¿Una recomendación entonces para la gente que está del otro lado? Y sí, que hay que cuidarse del sol. Fundamental. Muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias de la exposición al sol o del exceso de la exposición al sol? Las consecuencias son que el daño solar acumulativo llega a la producción de nevos displásicos, carcinomas de distintos extirpes. Pero bueno, lo importante es prevenir y disfrutar del verano de manera saludable. ¿No se lo recomendamos a la gente o no? No, para nada. Totalmente. Protector 30 por lo menos. Bueno, Babi, se va porque es un mal ejemplo usted. Totalmente. Se va porque es un mal ejemplo. Se va, se va. ¿Al mediodía no puede tomar sol? Al mediodía no, no sabía eso. No sabía que no podía tomar sol al mediodía. No estoy informado, no soy... Una capacitación para tomar sol nunca tuve. No me tomes, me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo. Bueno, me voy, me voy, me voy. Me voy. Muchísimas gracias. Me voy. Chau, corazón. ¡Gracias!